y en este momento la Selección Colombia tiene goleador con nombre caucano, se trata del defensor Jerry Mina que ha anotado dos tantos. En la tierra del ídolo de la Selección Colombia hoy en día se vive toda una fiesta y allá está nuestra compañera Cátener Estacio con toda la fiesta que se vive en el municipio caucano. Hola Carlos, muy buenas tardes pues aquí la felicidad del Guachené es absoluta, tierra de futbolistas, Davidson Sánchez, la gran figura del partido, Jerry Mina, aquí en esta tierra se respira fútbol y todos están de celebración porque nuestra Selección Colombia pudo clasificar, pudo pasar a octavos de final. Yo me encuentro con el profesor Seifar Aponsá, quien ha sido el entrenador de Jerry Mina, quien le ha seguido los pasos, ha sido su formador, me imagino que se siente orgulloso de Jerry. No, la verdad primero me siento orgulloso con Dios que me eligió a mí para formar parte de la formación de ese gran jugador que hoy despierta mucha simpatía entre los miles de colombianos y a nivel mundial. Y al otro lado tengo Arley Mancilla Aponsá, que es el tío de Jerry también. ¿Cómo se siente hoy su familia? ¿Cuáles son esos mensajes para Jerry que ha sido la gran figura del partido? Bueno, pues me siento muy feliz, estoy muy contento como muy seguramente está todo Colombia, está todo el departamento del Cauca y principalmente Guachiné. Por ese triunfo, ese gran logro que hoy hemos tenido a nivel de Colombia y felicitar a Jerry. Sabíamos, estábamos completamente seguros que Jerry con sus virtudes, con sus cualidades, él tenía para venir al partido. Davinson también fue figura, ¿no? Davinson Sánchez. Claro, la verdad había mucha confianza en la defensa porque tenemos dos negros fuertes de Guachiné, negros muy inteligentes, aguerridos, perracos como decimos acá en la tierra, que estaban defendiendo los colores de la tricolor y ahí se dio el resultado. Bueno, muchísimas gracias a los dos, la felicidad aquí es total, no paran de celebrar desde el primer minuto del partido, siempre los habitantes de Guachiné confiaron en que la selección Colombia iba a ganar. Continúen ustedes con más aquí, en 90 minutos, Katherine Estancio, chao.